Viene el viejo equilibrio Cae en un varón encima de ti Escóndete un mundo que nadie lo vea Tierra suelta si espera Ha llevado tu hora Un mundo que alguien merece Un segundo así Duele el dedo en la llana Contenta el vacío Es este rincón Puede que a solas Nadie te enseña Tierra suelta si espera Ha llevado tu hora Un mundo que alguien merece Un segundo así Con frutas de sangre hirviendo Cae dentro de ti La sordera que fue mi alimento Con frutas de sangre hirviendo Cae dentro de ti Que alguien me mete al viento Puedes contar conmigo Puedes contar conmigo Tema el rumor de la risa No encuentro el motivo Que se atrancó Escúndete un mundo que alguien merece Un segundo así Con frutas de sangre hirviendo Cae dentro de ti Que alguien me mete al viento Puedes contar conmigo 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 Gracias por ver el video.